hola amigos bienvenidos una vez más a este tu canal en esta ocasión les presento este elegante está precioso este cardigan me lo han pedido ya varias veces que realice algún cardigan ya que en algunos lugares hace mucho frío y bueno pues si es tu caso me gustaría que me comparas en la parte de abajo tu comentario de qué país me escribes en qué lugar en este momento está haciendo frío y cuáles son las prendas que te gustaría que pudiera realizar para ti para este proyecto voy a utilizar este tipo de material es una lana del número 3 es este tipo de material el que voy a utilizar recuerda no es necesario que utilices el tipo de material que estoy utilizando yo puedes usar bicomponente cristal brisa puedes utilizar cualquier omega por ejemplo el omega número 6 puedes utilizar cualquier tipo de material que tenga cerca de casa y sobre todo que se ajuste las necesidades de tu bolsillo vamos a usar un ganchillo del número 4 de 4 milímetros y vamos a comenzar a tejer con un color en crema pues por ejemplo tejerlo matizado puedes tejerlo también en dos o tres colores dependiendo de tus gustos y de tus necesidades hasta este punto he tejido 170 cadenas voy a comenzar hago una cadena más y en la primera cadena tejo un punto bajo una cadena voy a pasar un espacio y en el que sigue comienzo a tejer punto alto 1 2 3 1 por cada espacio cadena paso un punto sin tejer y en el que sigue comienzo a tejer 1 2 3 cadena paso un punto y en el que sigue comienzo a tejer 1 2 3 cadena paso un punto y repito 1 1 2 3 cadena paso un punto y vuelvo a repetir este mismo proceso hasta finalizar esta vuelta y así es como nos va a quedar te muestro como comencé y así continúe hasta el final aquí ya tengo estos tres puntos en este espacio hago una cadena y en la última cadena un punto bajo 1 2 3 cadenas 1 2 3 cadenas giro y donde tengo la cadena tejo un punto alto me voy a pasar 1 2 y en el punto número 3 lo voy a tomar así en relieve y tejo un punto bajo y tejo un punto bajo 1 2 3 cadenas paso a donde tengo este espacio de la cadena y tejo tres puntos altos 1 2 y 3 paso 2 puntos sin tejer y en el último punto de los 3 lo tomo en punto relieve 1 2 3 cadenas y donde tengo la cadena tejo tres puntos altos 1 2 y 3 nuevamente paso 1 2 y hago la unión con un punto en relieve un punto bajo 1 2 3 cadenas y en este mismo espacio donde tengo mi cadena tres puntos altos 1 2 y 3 paso al siguiente donde tengo mi tercer punto en relieve y tejo punto relieve 1 2 3 y sobre la cadena 1 2 y 3 puntos altos y así voy a continuar tejiendo toda esta segunda vuelta en relieve 1 2 3 y sobre la cadena 3 puntos altos y miren que facilito se teje paso 2 puntos y el tercero en relieve punto alto perdón punto bajo 1 2 3 cadenas ahora sí 3 puntos altos y así es como comenzamos nuestra vuelta número 2 y así es como continúe tejiendo hasta este espacio si entonces nos vamos a saltar estos tres puntos para finalizar y donde tengo el punto bajo recordarán este punto bajo que fue de inicio bueno pues ahí tejo un punto bajo entonces estamos pasando este espacio 1 2 3 cadenas giro y voy a tejer aquí en este espacio antes de los puntos lo puedes hacer en este punto o lo puedes hacer aquí punto alto me voy a pasar 1 2 y en la tercer en el tercer punto antes de las cadenas tomó en relieve y tejo un punto bajo 1 2 3 cadenas y sobre las cadenas 3 puntos altos 3 puntos altos 1 2 y 3 paso este espacio aquí tengo las cadenas bueno pues en el tercer punto 1 2 punto número 3 ahí tejo un punto bajo 1 2 3 cadenas y paso donde tengo las cadenas y ahí comienzo a tejer 1 2 2 3 puntos altos y me voy 1 2 3 en el tercero en relieve 3 cadenas y sobre las cadenas 3 puntos altos 1 2 3 me paso aquí 1 2 y en el punto número 3 que está antes de las cadenas aquí se va a alcanzar a ver cuál es el punto que vamos a ver cuál es el punto que vamos a ir tomando o que vamos a ir tejiendo sí entonces aquí tengo y vuelvo a repetir punto bajo 1 2 3 cadenas y sobre las cadenas 3 puntos altos 3 puntos altos y repito paso 1 2 y en el punto número 3 punto bajo 1 2 3 y tejo los 3 puntos altos sobre las cadenas y vuelvo a repetir y esto voy a repetirlo toda la vuelta y que les parece este punto así de fácil y sencillo estamos tejiendo este elegante proyecto y en este momento yo te voy a pedir que me apoyes compartiendo este video si te ha gustado con tus familiares amigos en tus grupos de facebook y también te voy a agradecer enormemente que me dejes como apoyo un me gusta para este video recuerda que al apoyarme con esas manitas arriba para mí será de mucha ayuda para yo seguir creando contenido tan bonito como este para ti continúo toda la vuelta ya estoy por finalizar la vuelta voy a tomar 1 2 y en el tercero punto relieve 1 2 3 cadenas y sobre las cadenas 3 puntos altos y me voy a pasar aquí donde tengo el último punto y lo podemos poner sobre la cadena o lo podemos poner dentro de el punto donde lo prefieras y yo lo voy a colocar así de esta manera un punto bajo 1 2 3 cadenas giro y me voy a pasar aquí en este espacio si antes de los 3 puntos punto alto me paso 1 2 y en el punto número 3 punto bajo en relieve 1 2 3 y sobre las cadenas comienzo a tejer 1 2 3 puntos altos paso 1 2 y en el tercer punto punto bajo en relieve 1 2 3 cadenas y tejo 1 2 3 puntos altos y esto voy a repetirlo toda la vuelta nuevamente 1 2 y en el punto número 3 en relieve punto bajo 1 2 3 cadenas y repito esta ya es mi vuelta número 4 1 2 3 y 4 y miren que bonito está quedando ya este relieve voy a finalizar la vuelta ya estoy por terminar esta vuelta y vamos a hacer este mismo proceso 3 cadenas 3 puntos altos y voy a pasarme aquí donde tengo estos dos últimos puntos bueno pues en el último punto tejo un punto bajo 1 2 3 paso 1 2 y en el tercer punto punto bajo 1 2 y en el tercer punto punto bajo en relieve 3 cadenas y vuelvo a repetir sobre las cadenas el mismo proceso y así voy a continuar tejiendo vuelta vuelta tras vueltas voy a aventajar un poco y regreso para continuar con el proceso y así es como nos va a quedar en la parte del borde y miren que hermoso ya luce nuestro proyecto 6 6 7 7 7 7 Gracias.